Voy a meter ruido alante Ventana de ácido abierta Vale, cuando estemos todos Pues, vamos Vale, vale, vale Venga Hay un abajo, tío, de la ventana Claro, pero es que... Abajo de la ventana, tío Tiene un número, si podes, y entre Abajo hay en CC, no maten Que siga ahí abajo, el bantle Pero no haya ido a matar al de abajo Me mata, tío Sigue mirando para arriba Básalo y lo sacas Está ahí encerrado a la izquierda Si no tiene desperdicio Tengo otro en el otro ¿Está? Un agente de las fuerzas enemigas Espérate, está ahí en el otro Si, espérate Tengo dron ¿Dónde está, colega? ¿Dónde está, colega? Has ido a bajar el hiriboy Y ahora adoptaré Has mirado detrás de la cama No, puerta, 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 puerta ¡Lanca! 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 Me acaba de meter a... Está detrás de la bomba Qué desastre, por dios Y no hay info Ya no hay Pesa una pieza de lego ¿No tienes dron? No, no ¿Lo de aquí izquierda? Blancas, blancas Blancas, blancas Sí, de para abajo El desactivador fue recuperado Rompió tu dron, eh La polla, me están pillando en todos lados, padre Sí Te regaló la posse, tío No sé por qué Coño, tío, pensaba que el... Sabes que tenía la ying, tío No sería... Sería él La ying, tío Pero yo la voy a poner en las manos Espérate que no está en la ola En la ola no la veo De atrás, de atrás Eh, aquí en... Split, no sé cómo se llama esto Amítense ¿A dónde coge? Me rompió la cámara O sea, dron Está pegado... Está pegado en la pared Antes Vale, si queréis podéis breachear Alicien está en el bridge Alguno muerto Muerta Gaveira Hemos súper tocado Bueno, espérate... Está aún no cerca el bridge, eh Es que esto, con este arma La verdad es que nos da mal Alba, estoy yéndola ya Ha explotado a una nómata abajo, eh Sí, en blanca es pro Está en aula, está en aula C4 de Valkyrie Estados de vida, eh ¿Abajo? Sí, en aula Cuarto 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 Uno en ático Maestro pegado... Tienen blancas, eh Pegado en los peleones El ceda, Sofía, bájate de ellos Abre aquí el tico Entra mantigo, mano Cuidado, si va desde aquí ganamos Con un pepo de Sofía Con un pepo de Sofía ¿Comemos nada o qué haces? No, me cojo la puta Está en eh... Notación, tío, de blancas Me la pega el puto de Sofía Me la pega el puto de Sofía Me la pega el puto de Sofía Ah, tío, voy a abrir yo Con una granada Vale Cuidado con los leyes El c4 podría ser suyo Se derrota, puede ser Se está rotando por mail Se está rotando por mail Está buscando el c4 inverso Lo comió un ánimo Desativamento de bomba iniciado Protegiendo el ativador F4 le tengo que... Vale Un clásico Un clásico Corte, tío Vaya pelea, tú Estará todo nervioso Diciéndome cagüe No me lo creo Pobrecito, tío Yo creí que lo ibas a matar Cuando iba a pillar el c4, tío Entramos por la ventana doble Y la traquea 100% va a estar aquí arriba, eh 100% Muy listo eres tú, ¿no? Sospechoso El c4 está en búnker Lleva cheto Dos horas, eh Vale, la traqueo Traqueala Viste que iba a estar arriba Ahí está Delante de ti Cuarta Vale, el c4 está en ático Ahí, el c4 está en... Bunker La mira de búnker está rota Te ayudo Puedo pinear al resto también Pero... Ah, toma, toma A ver si puedo... Quitar el c4 Ahí Debe en un trompa main Para que lo mire el abril, ¿no? Entra, ¿no? Voy Buena rata sucia Haces muy bien Ahí No Vamos a fucker A ver... Espera un momento Hay una escalera de torre, eh Hay una escalera de torre, eh A ver si A ver... Uno de Inglaterra en punto, creo Ahora va a comer búnker Tres para tres Búnker está de puta madre Que se quede uno en pilar Ahí está A ver si puedo salir Ahora trackearé No sé si la mira... A ver si la puedo romper Mira está rota, la mira está rota La mira está rota Escala, escala Podéis plantar Ahí viene, venga Ahí viene, venga Bueno, bueno Cuando se juega bien Cuando se juega Uy, no hay... Viene para torre uno No hay Jager Fuck Y en este pongo... Ah, igual, para la mira Para que no se la rompan desde... ¿Dónde? ¿Dónde? Encima de Zorro, por ejemplo ¿Sabes? Hay un Zorro arriba En el huequito que hay arriba Sí Seguramente vengan dos para torre Vale, hace lo del Maverick No sé qué Mandeando torre Eso sí, sí, pati Sí, porque no me vi Sí, le uné a la torre otra vez Entra la torre ya Sí, entra el Maverick El Maverick Sí No, no, no Lo tengo, lo tengo Ahí está, es mi Strat Coloso Ventana doble C Ventana doble C Toca combo, sí Están abriendo, eh Listo Dos, dos kills, lo vale Toca combo, sí, fuera de... Ventana doble C Entra arriba, tío, el Rappel No pasa nada Ya te has pa' abajo, Doc Tírate No estás feliz Estaba claro Estaba claro El último top de ático ¿Dónde está Mido? Eh, eh, eh La torre grande La torre grande Fuera Ya está, no hace falta piquear Va, 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 va Va, va, va Va, va, va Ahora Y le ha dado bala al... Al hierro Tengo en el tejado peor En el tejado de torre, sí Para defender niños, ¿cuál es el mejor equipo? Para jugar dentro de niños, es dentro de dedo Para hacer esta defensa completa Yo aquí juego mucho mute Jägger Estoy que en torre En torre, rapeleando Esas cosas trollean partidas, los gamers Tienen que trabajar en ello, padre Rapeleando Pero sí, rapeleando Pero sí, rapeleando Pero sí, rapeleando Es que no me muevo de aquí Está en torre, donde la mira Ay, qué huevo, si está abajo Oye, mira Me voy a cagar en vosotros Tres, dos, uno Kaboom Me voy a aliada Todos los enemigos fueron eliminados Eso es tío, el chute que le he dado Sí, sí, los esteroides Frost en niños Frost es buena Si pones un cepo ahí en doble ventana Otro cepo en la caída de ático Pues bueno Y el otro cepo un poco detrás de un escudo Como veas Ah, está bien, la última partida Para mí mute es el... Hermatis Chica, Beira también es muy bien Si quiere decirlo Explorando